¿Qué reflexión te merece en todo lo que se está viviendo en torno a los días de semana? ¿Y cuánto cuesta enfocarse en lo que se viene y es tan importante también? Bueno, el tema de la violencia en el estadio, la verdad que duele, duele para el fútbol, pero creo que es algo de la sociedad, como general, que se va trasladando a los estadios. Es eso, después no puedo opinar mucho porque hay personas que están encargadas de eso, ojalá encuentren la solución lo antes posible y podamos disfrutar todos como se disfrutaba antes. Y después, bueno, el tema de la violencia, como digo siempre, trabajando día a día para salir de este momento, que la verdad que lo buscábamos por todos lados y no se puede. En un momento parece que vamos a salir, pero no salimos y bueno, ahí queda una fecha que hay que ganarla para meternos dentro de los primeros cuatro, así podemos ir mejor. El partido se suspendió en el entretiempo. ¿En qué momento ustedes se enteraron de que algo andaba realmente mal? Y por otro lado te quiero preguntar, estuviste en el exterior, volviste hace algunos meses, ¿cómo contás en el fútbol uruguayo? ¿Demasiado o violento? Bueno, la verdad que yo me enteré bajando la escalera, justo iba a entrar en segundo tiempo, iba a entrar y voy bajando en la escalera y nos llaman y se habían suspendido. Bueno, después lo que estaba pasando, sí, ahí cuando estábamos calentando no enteramos, pero bueno, son cosas que pasan, que como te digo, hay gente que tiene que buscar una solución lo antes posible para que el deporte vuelva a ser lo que era antes. Puedo ir con la familia, jugar, disfrutar de un espectáculo y más nada que eso. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, los encargados de ese tema se encargan de buscar la solución. Bueno, y sí, comparado con el exterior yo creo que es un tema de organización, por lo menos donde yo estuve estas cosas no pasaban y como digo, yo creo que las personas encargadas de ese tema están muy bien organizadas, por lo menos en Chile. Y nada, ahora acá en Uruguay tendríamos que buscar la solución lo antes posible para, vuelvo a repetir, disfrutar del fútbol, del espectáculo, de lo lindo que es, de poder ir con la familia sin preocuparnos con lo que vaya a pasar algo. En Bumbán, con estos hechos lamentables de violencia, se desvió un poco el foco de Peñarol y el momento futbolístico. Yendo a eso, ¿te preocupa otra vez saber caer en un pozo en esos 45 minutos perdiendo y no pudiendo generar fútbol? Sí, hoy en día, bueno, se está hablando de que se perdió, para mí quedan 45, todavía ojalá se pueda jugar, pero sí, porque como digo, lo buscamos por todos lados, trabajamos todos los días a doble horario, todas las semanas, tratamos de buscar las vuestras, somos los primeros que sufrimos cuando perdemos, cuando no se nos dan las cosas y queremos salir adelante, pero como te digo, es un momento, un bajón de un equipo que hay que saber aguantarlo y salir trabajando y ojalá se nos adelante conseguir. Guzmán, recién Fernando Pruchet dijo que iba a hacer cambios en el equipo y que el fuerte de Sudamérica era la mitad de la cancha, ¿eso te da esperanza para volver a ganarte un lugar en la cena titular? La esperanza de jugar tengo toda la semana, trabajo para eso, vine para eso, para jugar y bueno, por cierto, ciertos temas se ha dado de no jugar mucho, pero siempre sumando donde me toque, como dije, ojalá pueda tener la oportunidad de jugar y de defender este momento dentro de la cancha. Buen día Guzmán, cuando comenzó esta actividad este semestre, Peñarol se le criticaba porque no convertía los goles y erraba en muchas ocasiones. Ahora ha cambiado, se han modificado esas críticas, pero ustedes, dentro del plantel, ¿qué es lo que piensan en lo que están fallando ustedes? Y yo creo que es un momento, como dije siempre, vinieron muchos jugadores y la adaptación a un equipo grande no es fácil, los más grandes tratamos siempre, los que llegan nuevos, los que llegaron nuevos, cuando yo llegué con ellos, pero digo, con los más grandes tratamos de que esa adaptación sea lo más rápida posible para sacar el jugo de cada jugador porque lo necesitamos, hoy en día no lo podemos encontrar, no le salen las cosas a ciertos jugadores, que no se sienten como se sentían en su equipo, y bueno, hay que tratar de buscar eso para que se adapte lo antes posible y poder sacar el 100% del rendimiento de ellos. Muy mal, el campeonato ya fue en materia de puntos para ustedes, prácticamente imposible. Te quiero preguntar cómo viven en el clásico, ya que hay varios que no han tenido la oportunidad de jugar, la mayoría te dirían el partido. Bueno, va un poco relacionado con el testado de tu colega, tratando de que la adaptación de los que llegan ahora sea lo más rápido posible, tratamos también de desenfocar un poco la casa del clásico, faltando ya varios fechos, llegada la semana se empezará a hablar de eso y se empezará a vivir el clásico como se tiene que vivir, pero hoy en día lo que nosotros necesitamos es sacar el rendimiento de los jugadores partido a partido y ojalá el clásico puede llegar con su mayor rendimiento. Bumar, a vos te tocó jugar en la selección uruguayo, juguato en un grande, en Chile, y más o menos tenés como experiencia o estás curtido en jugar de repente en un grande. A veces se dice, no, pesa la camiseta, pesa... ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué si eran tan buenos hace seis meses atrás en los cuadros que los llevaron a llegar a grande, ¿por qué ahora no le encuentran la vuelta? Y es difícil, a mí me costó, cuando llegué a Chile me costó y me llevó varios partidos a adaptarme, bueno, pude con jugadores de renombre, los cuales se arrimaban a hablar, y bueno, hoy uno no tiene renombre, pero trata de arrimarse a los que llegan y a hablar y preguntarle qué sienten, porque uno lo vivió, y como te digo, tratamos el día a día sacar esa ansiedad, ese tema de que no se están disfrutando de lo que están viviendo, y entonces hay que buscar la vuelta para que ellos puedan sacar el 100% de su rendimiento, como te digo, ojalá lo hagan antes posible para cumplir los objetivos de entrar en los cuatro primeros.